Hola gente querida, Rami Buteler despertando luces. Los estados de WhatsApp funcionan? Sí, muchísimo, es una vidriera. Primero, acordate eso, la gente va a pasar, va a pasar, va a pasar, en cuál se va a quedar en el que le parece más interesante o en el que le llama más la atención. Lo segundo, el 80-20. 80 genera contenido y 20 vende. ¿Qué significa? No estés todo el tiempo vendiendo o no lo que haces, porque termina cansando y termina siendo poco funciona. Y lo tercero, siempre acordate, lo repito, genuino, sé vos. Está bueno que subas, que te tomaste una copa de vino, está bueno que subas la foto de tu mascota, está bueno el paisaje, tus hijos, tus sobrinos, lo que quieras, que salgas vos dando vueltas porque es tu celular, es tu número, es tu cuenta y a la gente le genera muchísimo empatía. ¡Nos vemos!